Que se prepara en mi canal, señor travieso, que ahorita viene la música continua, verdad, para que siga gozando la banda Son un chico de saluditos, son un chico de temas, pero estamos tratando de complacer a todos ustedes Bueno pues vamos y caballeros, vamos a complacer aquí mi hijadote presente ya que siempre nos viene a apoyar Mi hijado es Skippy, ese coqueto y todos los sonidos legendarios, por supuesto Vamos a mandar este temita, señor, por primera vez, disúndale con sonido zombie Se llama y se titula, Arráncame la vida Vamos a ponerle gusto al gusto, sabor al sabor y un chico de sentimientos, señores, esta noche nos dice Y esto es para ti, chiquita, no me arrues, no me pita Y escúchala, Emilio Flores, el legendario es Skippy Y todos los sonidos, legendarios, goza Para qué quedo el día, si tú solo me alumbras, ni la noche estrellada, si me vas a abandonar Vamos y caballeros, vamos a presionar este temita por primera vez, para todos los enamorados y enamoradas, ¿verdad? Algo con sentimiento, algo más romántico, así que, bailamos sabroso, dice Y va para atrás, chamaco, para que toda la banda se ponga a bailar Y esto es para ti, dice Échele un grupazo a Star Boys Dice Báilales, sabrosos Llegaron los saluditos Un saludo para los que marcan diferencia Piseigados Los reyes de nexo, dice Comparte de su madrina Famosísima nena Los irresistibles no llames y gadotes Como un subimadrazo, sí Como se llama Arráncame la vida Algo con sentimiento Dice Pensaron que íbamos a venir Pensaron que íbamos a llegar Ya se la pelaron Y estamos aquí Todos los sonidos, legendarios Los sonidos son y dice Los venimos a reportar Venga para este rey, nitro, coqueto, esquipis DJ es droga Venga dice para Neto y Quirito Infinito sonido Romero Chino Richi Sonido Candela Tomoso Rigo y sabor Chivo, Lalo, Chulis, Marini Son y Botas Con sus subimadrazo, dice Que se escuche de apuntazo Lo dice Maritos Legendarios Kipes, Kipes, Kipes S Solo mis y gadotes Hoy siempre dicen Y que suene Con sentimiento El famosísimo E, a, e, a, e, a, e, a, a huevo Porque no quiero Dice Ni un instante Si te vas Como se llama Star Boys Arráncame la vida Muy bien con sentimiento Dice Y el saludo va Y el saludo va Y el saludo va El famosísimo Olandia Todo el viejo de Tlapa Guerrero Ese barallancito Mix, 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 mix Ese Son y madrazo Son y madrazo Son y madrazo Tiene la presencia Estudio Travieso Dice Y el saludo va Se llama Arráncame la vida En México Los Ángeles La independencia En Nueva York La estrada de libertad Dice En la calle La mejor publicidad Dice Sonidos Legendarios Que se siempre dice Tienen que respetar Venga aparece Renitro, Chivo, Lalo Coquetes, Kipis Kipante, Francis Dijiches, Doga Romero, Chicago Rebo y Sabor Venga dice Para Chicago Chino Neto Richie Cholis Son y bota Y la madre Dice Consulto el zumbi Madrazo Que se escuche De a putazo Ese famoso Kipis Ese Agua Unijadote Más Sanzongi Más Contando Estendiendo Dolor Más Dele dice Y el saludo va Para Nuestra Va Río Río Va Sonido Travesito Yosef Mis Sigadores Los Reyes Directos Por supuesto Así que Bueno pues Dames y caballeros Por supuesto Ahí Continuamos Señor Más